Hola, buena gente, ¿cómo estáis? Yo espero que bien, bienvenidos, si no al último, al penúltimo episodio de la serie de La China Comunista en Victoria 2, el mod de la Guerra Fría Y bueno, eh... Debido a, en el último episodio, logramos por fin investigar cosas Y en este episodio, pues... Debido al estado lamentable de nuestro ejército, pues seguramente invadiremos esta provincia y mucho me parece No, no la vamos a invadir porque son amiguetes de los estadounidenses, retiro dicho A ver, tú La India Tú, Estados Unidos Tú, estás aliado conmigo Tú ¿Se me metieron? Los comunistas, los rusos se me han metido en... Hostia, Turquía ha recuperado parte del territorio del Kurdistán Hostia, Yugoslavia se la... Hostia Vale, África ya... Bueno, África... Latinoamérica no cambia mucho Bueno, a ver, somos segunda potencia y hay que hacer cosas Vamos a empezar La próxima serie va a ser de Hell of Iron Tal vez con Japón Estoy planteando... Estoy... Estuve haciendo pruebas Para ver cómo salían las cosas Y a ver... Ah, verdad Que nos dimos cuenta el otro día de que nuestra industria era una mierda Ja, ja Ay, verdad Qué bonito es cuando te das cuenta de cosas Vale, vale Bajo el gasto social, hombre Hombre, no Por favor, hombre No, ahí Relájate, relájate Es que doy paguitas Pero por favor, eh Por favor Joder, lo que debemos a nuestro banco Que... Que no sé Deberían poner que las deudas imprimir billetes a lo loco O subieran la inflación o algo así Pero yo... Yo no sé Yo no programé este juego De hecho, este juego no tiene inflación Acabo de caer O sea, que he dicho una tremenda gilipolle Que a ver cuando ponen... Viene... Me llama el técnico, ¿sabéis? Porque, claro Yo quiero tener fibra ya Para ser directitos de victoria O de lo que sea Pero es que si el técnico no me llama Para concordar el día Pues mira, eh... Como que no... Como que la cosa no anda... Eh... Sí, un poquito de todo De industria A ver Aviones vendría bien tener Yo solo... Yo solo sugiero Esto está bueno Porque te da un poquito de todo Y puntos de investigación Siempre vienen bien Lo ves Hemos mejorado la administración La eficiencia Tenemos un poquito más de dinero Que le damos un toquito a esto Para motivar Cositas de curarnos en salud Y a su vez vamos a construir Un poquito más de ejército Porque me gustaría invadir algo Porque es que lo estoy deseando Vamos Que yo necesito Un poquito de invasión Además Así motivamos La industria armamentística Interna Que la tenemos un poco Abandonada Mira los capitalistas Y... Mapa de infraestructura Vamos a ver Se van a pegar Un rotejo Subimos la velocidad A tope Yo ya paso de crear esfera Porque vamos a admitirlo Esto no... No anda Quiero saber si emigra gente Anda que emigra gente Anda que emigra gente Podemos irnos de Elación No Support for En Para que nos vamos a ir Infamia Mira Siempre es bueno Tener a la mitad de esta El culto La personalidad No me interesa perder pluralidad Porque Hostia Nos hemos declarado En bancarrota Hostia La cagué Me dio La cagué Creo que la cagué Si la cagué Comercio A ver Hostia Esto está Esto está Che Bueno Teóricamente Ahora podemos Hacer aviones Espera Espera Hombre Espera Dios 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 Hola ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Guau 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 El estado Subvención Todo aquí De nuevo Ay Dios Ay Dios Gente Que acabo de dar cuenta Del prestigio Ay Dios La madre Que me parió Hostia Pero esto ¿Qué es? No A ver Baja los impuestos Anda Baja los impuestos Hemos pagado Hemos pagado Las deudas Vale A ver Voy a poner Voy a poner Esto Porque Exportamos Más Simple Vale Señor Por favor Puedo bajar Las tasas Vale A ver Hemos tenido Un pequeño Problema Ente De que Sois un normal Perdido Ay Dios Pero esto Es normal Que ganemos Tanto Puto Dinero Baja Las tarifas Y súbeme A la administración Y eso Dios mío Pero tú Estás mal De la chabola ¿No? Pero esto Que puta Locura Es O sea Gastón Construcción Al máximo Dios No No Mis empresas Por favor Que no las quiero Tener tan subvencionadas No Tenemos a Comunistas Tenemos a Comunistas Aquí De los de Toma y dale De no desearse Lo que yo digo Mato a alguien Dame Dame Que necesito Prestigio Claro Pero Tenemos El mantenimiento Dios Tenemos aquí Un pequeño Problema De que Hostia El 5% De todas Mundiales Pero Joder Mira Mira que La alianza Bueno Me puedo Meter En todas Partes Vamos a ver Vamos a gastar Más en esto Yo que sé Vale Un evento Otra vez Se me ha olvidado Saberá que ahora Empecé a grabar Bueno voy a dar Hasta Las y 10 Ya A ver Es que la cagué Caímos en mal carrosse Y bueno Pues lo siento Vamos carbón Carbón debemos producir Que no quiero ni ver Cuanto carbón Dios El 14% Del carbón Mundial No sé si no sea Rentable Siquiera El precio Está por el suelo Lo del carbón A ver Estamos en el 96 Cuatro añitos Tal vez lo alargue más Tal vez lo alargue menos Pero yo creo que va También va siendo La hora de dejar Morir Esta serie A ver Bueno finalizarla No dejarla morir No mato a nadie A ver No no Eso es muy caca Eso a mi no me gusta Dijéramos Una locura De las mías Que es invadir Corea Variado con el Filipinas Y ya vale Este es ininvadible Dijéramos Una locura De las mías Que es invadir Tailandia Pero no Esto está en la Pero va Tiene fuerte Dios da una Vague sin invadir Con fuerte Va Final aburrido Jaja En la serie Hero Fire No sé O garantizo Que habrá guerra Todo el rato Y más con Japón Pero me parece Que tal vez Vamos a meterle Pero que estúpido Lo mío Caer en bancarrota Lo tonto Vale A ver Es que no sé Si invadiramos Esto pues tal vez Pero está Tampoco También es que Trame mucha Infame Que al final Hicimos armas Biológicas Para nada Porque claro Luego la cago Pero la cago Muchísimo Mira Tengo tanto dinero Que lo voy a hacer Yo manualmente Vamos a ver Dios mío Tanta provincia Tanta Me estresa Que esto Ni siquiera De la misma provincia Que esto Pero esto Que es Dios mío Bien Tranquilamente Tranquilamente Creo que Si hoy Llegaremos Al final Bueno Pues este Será el último Episodio Iba a ser Un episodio Bueno Me tiraré En modo Bansai A por A por Alguno Y ya A mocharnos Mira Ay no Vale Quiero hacer esto Los quiero para allá Van a tardar un rote Jaja A ver Aquí había Algunos Si Pues vamos a ir Acercándolo Lentamente A la frontera Porque yo Tengo aquí El plan Yukusuba Ni sube Ni baja Fuck Uso chetos Para bajar la infamia O ya que estamos Nos mochamos Tal vez no nos pillan Tal vez no nos pillan Tal vez no nos pillan Siento el ruido de fondo Como siempre Ah puedo añadirlo a mi esfera Pues entonces no lo invado Su vecino me han contado Que es invadible No espera Este es este Va pero no Este está liado Mucho va A ver Hay alguno Que esté invadible Por acá No hay ninguno De puta madre Corea Ah no Bueno este Bueno este Tiene esfera A la gente Bueno si Me vale Me sirve Vendetta Vale vamos a ver Metemos otro plan Adopt economy No gracias No 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 Un plan ahí Comunismo Vale yo quiero que eso vaya ahí Vamos vamos Moviendo tropas rápidamente Que aquí se necesita Baja los impuestos Vamos a ver No hombre Vamos vamos La venganza La vamos a hacer Vale vale Quiero yo aquí Hacer una cosa Quiero Justificar una guerra No me tienen por qué pillar Vamos a instalar El comunismo en Corea No me tienen por qué pillar Ya lo he dicho No me tienen Toma Una generosa ayuda china Porque como siempre Nos vamos a meter en todo Toma 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 Bien No nos tienen por qué pillar Yo ya lo he dicho Tenía que meter los dos En el mismo sitio No No Gente Gente Invasión de Corea Invasión de Vale Esto Pues bueno Nos habrá jodido un poco Solucionado Dando unos toquitos Sabes En el presupuesto Vale Gente Una de dos O nos mochamos O lo ganamos Antes de nada Este punto de aquí Lo quiero fuera Porque es que me parece Totalmente Segundo punto Llamamos al aliado Nos metemos en tabiques Este Nos metemos en tabiques Fium Que hijo de Bien Bueno Vale Me chupa Tres Bien 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 Empezamos aquí Lo al serio Que solo diré Este juego está mal hecho Porque la idea solo tiene un desgaste Del 2% Vale Es mapa diplomático Somos Nosotros Versus Filipinas Y No Pero tú Tú si te uniste Y tú si te uniste Y tú Tú si te uniste Vale Todos Supongo que estarán mandando Sus tropas ¿No? Así 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 Todos Todos Vamos a una Hostia 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 No sé ¿Dónde está? Vale Está un riquito ¿Qué coño cuadrado? Salieron antes ¿Eh? ¿Que se salieron antes? Ejército chino De kamikazes Autos Ay bien En medio Oh 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 Míralo Míralo Estamos ganando algo Ay dios Las precios De combate Que estamos teniendo Mira Voy a enviar Unos avioncitos Aquí Yo que sé Dar apoyo Aéreo Fuu Las pérdidas Fuu Que bueno Ellos Ellos están Perdidos Dios Dios Que el Coreano No Que el Coreano Está Está duro ¿Eh? ¿Eh? Básicamente nos han funado Pon a todos en un ejército Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Y todo Voy a movilizar A la gente Movilicen A la gente Oh Hostia Hostia Eso No Nos dio Bien 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 Gente Movimientos Aquí Artesanales Movimientos Artesanales Tortas Artesanales Vendemos Tortas Artesanales Hay que instalar El comunismo En Corea Gente Hay que instalar El comunismo En Corea Y después Se destruye Alguna Que entra Industria Y esas Cosas De coreano Tengo A pegarme Hay que impedir Que el coreano Logre hacer Cosas IA Ayúdame IA Solicito Apoyo aéreo IA Por favor Lo bueno Tienen La moral Ya por la mitad La tienen Jodida Bien 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 Estamos ganando La guerra Hostia Eso sí Con unas dudas Del copón Mientras Vale 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 La invasión Se está realizando Lentamente Pero se está realizando Perdemos un montón De dinero Al mes Pero bueno Toda la guerra Toda la guerra Tiene cosas negativas No va Tremenda patada Chinorra Le estamos Dando Aquí Al buen señor Me han contado Me encanta Como intenta Recuperar Todo el territorio Sí o sí Vale A ver Lo único bueno Es que Dinero y asegurado Para rato Lo único malo Es que Yo me cago en la madre Que parió Este buen señor Que me está tocando Las pelotas Mucho Bastante Y bueno El coreano En flota No podemos Enfrentar Le voy a subir La velocidad Bueno Si Si quieres Pasar La guerra Para instaurar El comunismo Pues va andando Bueno Bueno Solo tenemos Un tanque Y no voy a matar Un tanque Que estamos perdiendo Mil de mil En mil hombres Por favor Puto terreno De mierda Pero hombre Vení a ayudarme Así A este paso No vamos a ganar Nunca Vale Aliados míos Que no están En la zarzuela Indonesia Te voy a llamar No vienes Pues vete a la mierda Porque aquí Todos los demás Faces Han venido Digamos Que tal vez A ir Lo que me falta Aleluya Este hombre Se ha movido Que se ha movido Que hemos ganado Aleluya Hostia Chiquito ejército Tenemos aquí ¿No? Yo no vi Nunca Este ejército Hostia La unión soviética Ya se está desmantelando ¿Qué? Alemania Alemania What the fuck Crisis What the fuck Alemania se ha metido Para instaurar El comunismo ¿En qué? Pfff Ah Que Alemania Es comunista What the fuck ¿Qué? La unión soviética Se acaba De desmantelar What the fuck What the fuck Que final Eso sí Vale Vale Podríamos decir Ahora Que esto Es una Mamada Intensa Pero es que Yo ya no sé Como describir Esto What the fuck Alemania Es comunista Y se acaba De meter aquí Y Estados Unidos También ¿Qué? Espera Vietnam Alemania Afganistán Alemania Turquía Están Vale Y luego tenemos Una de Pakistán Versus la India Esto A Pakistán Lo van a funar Pakistán Lo funan Me temo Bueno Igualmente Fuck Me están funando Tropas al norte Ah Ya llegamos Al 2000 Vale Gente Lo que vamos a hacer Mínimo Me quiero ir Mínimo Fuck Me he pasado Un montón Bueno Episodio Ultra largo Bueno Mínimo Me quiero ir Cuando Cuando conquista Este hombre Bueno Alemania Alemania Está ayudándonos Porque Los comunistas Somos amigos Nos ayudamos Siempre entre nosotros Yo fui al Yo fui al No Iba a decir Barnish Batch Pero esos son los judíos Acabo de quedar muy mal ¿No? Y media Medias naciones Se están uniendo Contra mí Para Exterminar A la pobre Corea Democrática ¿Por qué? Porque todos sabemos Que Que la democracia Es mala No Es mejor La dictadura Comunista Ahora Hacerme caso No Ser comunista Es mal Los carga El demonio Hijo mío ¿Puedes dejar de Bueno Estos se van Encargando Que este vaya aquí Por el amor de Dios Que alguien conquiste La capital Que alguien conquiste Pyongyang Que no se Bueno Claro Se unificaron No se si pacíficamente O no No Perdone usted Yo aquí hago las PAS Voy a proponer Install Comunis Demand Separación Yo quiero Sos términos No quieren Mi término De paz Pues aquí Te que ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha dado la paz? Pero si yo era el eso De la alianza ¿No? Ah Seguro que lo he dado yo Soy gilipollas Bueno gente Pues llegamos a los 2000 O sea Que esto Yo Yo creo que Último episodio He miscliqueado Aquí Lo siento Si me da el golpe Al micro He miscliqueado Aquí Sin darme cuenta Un montón de veces Espero que os haya gustado La campaña La próxima semana Empezamos Con la de Victoria Victoria 2 No Con la de Gea Rofiron Que la ha pedido Alguien en los comentarios Decirme En que país Os gustaría Igualmente Yo pondré En los comentarios Que país Queréis que juegue Con En la próxima serie Y bueno Gracias por ver Hasta aquí Ha sido un placer Estar con vosotros Y nos vemos En la siguiente campaña Adiós Adiós